El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio, una fecha en que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo, como Queen, Pink Floyd, Metallica o ACDC. La elección de esta fecha fue para conmemorar el megaconcierto benéfico Live Aid, llevado a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sydney y Moscú en el año 1985 y en el que participaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento. El evento traspasó fronteras y gracias a que la mayoría de los grupos que tocaron fueron de rock, se estableció el 13 de julio como el Día Mundial del Rock.